Gracias por su fiel sintonía en temas económicos. El Banco Central de Nicaragua ha estimado un nivel de inflación en el país para el cierre de este año mayor al previsto a inicios de este periodo, lo que según organizaciones defensoras de los consumidores tendrá un impacto severo en la economía de las familias nicaragüenses. El Banco Central de Nicaragua estima en su más reciente informe que la inflación para el cierre del 2022 se ubicará en un rango de 8.5 a 9.5% superior al 6 y 7% proyectado a inicios de este periodo. Ante esto, el Instituto de Defensa del Consumidor y Consultoría del Gestor al Consumidor estima mayores alzas en los productos de la canasta básica, por lo que brindan recomendaciones a la población y autoridades. Ya no lo sigan de oficio como manda la ley y la constitución política de Nicaragua. Párrafo 5, la ley 842, artículo 10. Consejo a los funcionarios públicos, especialmente a los de Micoín y los funcionarios de Navas. Sacar todos estos productos que están almacenados en los silos de Navas, sacarlo al comercio. Si los funcionarios públicos sacaran al comercio todos los productos de grano básico, inclusive el maíz que está a mil córdoba, el quintal de maíz, bajaría considerablemente el costo de la canasta básica. ¿Cuánto bajaría? Un 35 a un 40%. Según estas organizaciones, estos niveles de inflación se están manifestando a nivel mundial, debido a factores como la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, y da como resultado exuberantes alzas en los precios de los alimentos. Si va a haber inflación en estos países, lógicamente en los países más pequeños y más pobres como nosotros, por lo consiguiente va a haber inflación. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que las autoridades superiores tendrán que hacer algo para proteger, por lo menos, algunos alimentos de la canasta básica para no trastocar, digamos, la economía y el poder adquisitivo de los trabajadores en este país. Finalmente, recomiendan a la población reemplazar algunos de los alimentos que tienen un mayor precio por opciones saludables y económicas. Asimismo, aconsejan evitar las deudas y las compras innecesarias. Yelkis Carrión, Voz TV.